¡Primer torrente! ¡Torrente de Misano! ¡Oh, sí, señor! ¡Halo! ¡Dos! ¡Sigue! ¡Yohayo! ¡Ay! ¡Falta como un trago para! ¡Para el frío, para el calor, pero falta! ¡En el torrente de Misano le toca iniciar! ¡A Luisa Guerrero! ¡Sí, señor! ¡A Luisa Guerrero! ¡A Luisa Guerrero! Mi tío, nos acompaña mi hermana Keila Guerrero Compañero, amigo también que nos acompaña Un saludo grande ¡Por ahí mismo! ¡Ay! Ay, mi vida, yo me voy, me voy mañana, y mañana por la mañana. Ay, soy morenita y sola, soy morenita y sola, y solita y no tengo a nadie. Soy morenita y sola, como una pluma en el aire. Cuando llueve y anochece, las aves vuelven al nido, y solo se escucha el ruido del arroyo en lo que crece. La brisa que suave mece, el pollo es exuberante, te lleva envuelto distante, entre montaña y llanura. Eres tristeza y ternura, Saloma del Caminante. Ay, mi vida, yo me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Ay, mi vida, yo me voy. Oye, morenita y oye, morenita, vente conmigo a pasear. Si tú te vienes conmigo, que bien la vamos a pasar, hombre. Ay, cuando empieza a amanecer, cuando empieza a amanecer, se escucha un gallo cantar, las vacas también bramar, porque ahí empieza a correr. Un café voy a beber, mientras hago una tonada, y una décima cantada, allá por la serranía, con valor y gallardía, me macho hacia mi jornada. Claro que sí. Y su hermana también canta. Dice que hijo de tigre tiene que nacer pintado. Dice que hijo de tigre tiene que nacer pintado. Dice que hijo de tigre tiene que nacer pintado. Dice que hijo de tigre tiene que nacer pintado. Dice que hijo de tigre tiene que nacer pintado. ¡Auma! ¡Del año, por favor! ¡Oiga Keila, mándeme la décima para yo cantarla, por favor! Cuando comienza a llover Queda la tierra mojada Y la mañana iluminada El sol y el amanecer En el diario Contecer La brisa empieza a soplar Solo se cambia a jugar Y así lo digo en mi verso Sé que mueve el universo El que bien puede cantar ¡Hola! ¡Qué belleza, tinita! ¡Ay, hombre! Por ahí mismo Emilio Orlando Pancracio ¡Qué belleza! Miguel Flores El empresario de hoy ¡Saludos! ¡Saludos grandes! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, mi vida! Yo me voy Me voy mañana Y mañana por la mañana ¡Ay, por la madrugada Yo me voy pa' Valle rico ¡Ay, por la madrugada Se dilata y se dilata Se dilata y se desvide la loma El eco de la saloma Se aleja por el camino El lucero matutino Pálida sea por la aurora Pálida sea por la aurora Despierta en la beca nora Consuelo del campesino ¡Ay, hombre! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Buenchachos! ¡Aila! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias! 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 Pensé que era que yo estaba muda. ¡Gracias! Oye, ya el hombre que estaba preguntando por la policía dice que no, que él quería la cantadera. ¿Será que le dio miedo? Yo le dije que no se preocupara, que el señor tenía un cepo por ahí guardado. ¡Gracias! Susa la voz. ¡Gracias! 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 Ay, que me voy, que me voy Ay, moreno de la luna mía Ay, 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 ay Ay, por la madrugada yo me voy con mi negrito Y si hace frío le echo el brazo y el muslito Aprenda, Luisa Para que conmigo no se me sienta solito Usted sabe que los hombres están en peligro de extinción Hay que tratarlos con cariño Oiga, Keila, ya se me había olvidado el beso que usted me mandó Cuando la hora oportuna Cuando la hora oportuna La musa llega a su rol El primer rayo de sol Inicia a vestir la luna En esa espesa nocturna Cuando la brisa se encanta Empieza a crecer la planta A esa misma refiero Que se mueve el mundo entero El que una décima canta ¡Una! ¡Qué belleza, tignita! ¡Salen improvisaciones que le gustan a papas! ¡Por ahí mismo! ¡Qué belleza! ¡Ay, yo, hombre! ¡Orlando! ¡Emilio! ¡Orlando! ¡Emilio! ¡Ay, mi vida! ¡Yo me voy, me voy mañana! ¡Y mañana por la mañana! ¡Jara, radar, rarararara! La saloma es un mensaje, emoción y sentimiento Es sollozo, es lamento que se pierde en el paraje La belleza del paisaje Se alegra hacia el campesino Con acento cristalino Desgrana por la llanura La tristeza y la ternura Que canta por los caminos ¡Qué bien, qué bien! ¡Invasión de Raúl! ¡Ajá! ¡Ahí! ¡Vámonos por capera! ¡Qué bien! ¡Invasión de Raúl! ¡Ahí venimos como medio dormidos Salimos del bendito tranche ¡Ahí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí! ¡Ay, ay, ya, ya! ¡Oye morenita, oye morenita! ¡Vente conmigo a pasear! Si tú te vienes conmigo, bien la vamos a pasar Es la bebida importante, es la bebida importante Que sienta más muy feliz, es la chicha de maíz Sabrosa, muy fascinante Y las piedras al instante, toman a su manera Cortando montes de veras, todo muy enguarapado Se escucha del otro lado, una buena grisadera ¡Susala! ¡Sí, juez! ¡Sí, juez! Foco el cuerpo para el alma que llevo dentro Oiga, cuco, de qué era lo que estábamos cantando ¡Ay! 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 ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Ay! 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 ¡ Déjame la ropa escucia Allá en el barraco de Río Muñoz Déjame la ropa escucia Porque mañana la lavo yo a ver Oye Luisa El que sabe componer Que hasta un alma desconcierta Allí es donde se despierta Nuestra diosa del saber Se enamora una mujer Cuando este ritmo se toma La campesina se aploma Cuando un canto entonado Deja cupido plasmado Con su canto y su saloma Ya no podemos ir para casa Locutor Cuidado que dice que Ya el tránsito le pasa el barómetro Al copiloto también Y lo boleta por irresponsable Suena esa cuerda Ay Dios mío No le peguen Ay Dios mío Claro que sí La Reina del Saber ¿Cantaba usted? Carlos Bazán De allá Del bollo Como te gusta Que venga preñado con chicheme Johnny Adames El Magister, ¿Cantaba usted mismo? La diva tonocienio La única diva que canta mejorana Jennifer Una cosa es Jennifer López Y otra la diva de Tonosí ¿Sí o no? Si usted tuviera que coger Entre Jennifer López La diva Puerto Riqueña Radicada en Nueva York Y la diva tonocienia Así no Con fray like cualquiera encuentra Una iguana ¿Usted se va con el conejo? ¿Mulato? ¿Muleto? No es mulato Es mulato Para él es mulato Porque yo le iba a preguntar Que si se va con el mulato Con la coneja La diva tonocienia Mira tú sabes que la ciencia Y la tecnología Están tan avanzadas Que hasta los cantadores mejoranas Tenemos que actualizarnos Cuando Cuando Luisa puso el tema Ya la hermana trae uno hecho Me lo mandó por vía bluetooth Y ya yo lo canté de una vez No, no, no Así 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 no ¿Verdad? A copa Así no ¿Cómo ¿Cómo es que se llama El amigo De O Roble Firmaciones Roble Pero es Firmaciones Roble Ya En flag No No se le puede Para que tenga un poquito más De Largo Y más feeling De que Firmaciones Roble Villarreal No No, no No ¿No estás de acuerdo copa? Que se lo ponga El apellido A las firmaciones Ah Nada más Roble Él nada más quiere que sea Roble Hay gente egoísta Que este mundo ¿Cómo lo quiere? ¿Ustedes qué están haciendo ahí? Oh La primera base Está bellaca Es el voltaje Compa Para que sepa Esa Basaín Bacorizo Va a llegar Esta noche Y de seguro Va a ser Otro festival Bailable Como lo espera la gente Esa pareja Tómenle una foto Ellos son los dueños De este jardín Es una familia Muy grande Y muy reconocida Ahí está La humildad ¿Cómo no? Don Ebelio Velázquez Señora Ahí está Tómenle una foto ¿Cómo no?